Hoy, en El Explicador, tres noticias revelan el impacto que tiene actualmente la inteligencia artificial en la práctica de la medicina. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la tecnología CRISPR-Cas permite editar el genoma de una célula con precisión. Los primeros experimentos en seres humanos tuvieron resultados poco satisfactorios. Un nuevo trabajo corrige estos problemas en ratones con excelentes resultados. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.